La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Ese enemigo se hace pasar como alguien La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia con nuestros pensamientos Este enemigos La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Es increíble La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia ¿Para qué? Es increíble? La Iglesia de mentira ¿Para qué? Un gran predicador? ¿Para qué? ¿Para qué? Nosotros decimos? Pero es mi amigo? Es mi amigo, es mi amigo, ¿qué voy a hacer ¿Para qué? No es fácil? ¿Para qué? Así que eso? No se puede ¿Para qué? Quiero aclarar? ¿Para qué? 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 El enemigo intenta atacarte El enemigo intenta atacarte a través de tus propias acciones Realmente 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 Como decía Padre Pío Santo Padre Pío El enemigo es un cobarde El demonio es un cobarde Realmente ¿Por qué? Porque Él empieza a incitarte ¿Por qué? Él te invita a hacer varias, varias cosas Pero termina eso y te apunta El mismo que te insiste Y te dice Ardán Es lo mejor Vas a ver Te vas a sentir genial Allá te están mintiendo Solo quieren que vos te digas diversión Ese mismo que te dice eso Después que vos caer Te apunta y te dice Alguien te sois desgraciada Dios no se va a fijar en vos con todas las cosas que voy a hacer como Dios se va a fijar en vos el capítulo y le hace sentir que realmente no merece nada le voy a leer a mi que está en el salmo 143 y dice así desde el versículo 3 me persigue a muerte el enemigo aplasta mi vida contra el suelo me obliga a vivir en las tinieblas como los que han muerto para siempre ya se me apaga el aliento en mí mi corazón por dentro es mudece recuerdo los días de Andana medito todas tus acciones poneros las obras en tus manos hacia ti entiendo mi mano como tierra sedienta de ti el enemigo usa 3 formas, pensamientos, personas y acciones para que nosotros estemos así para que nosotros digamos mi corazón ya no da yo ya no quiero dar yo ya no puedo dar no hay para qué no hay solución no encuentro nada que me lleve nada me hace feliz está ahí el enemigo con su espejo un y otra vez y cuando alguien te quede decir algo pero no te preocupes Dios puede cambiar lo que estás pidiendo aparece una vez más y se te están mintiendo se están burlando de vos lo que dicen ellas son mentiras el enemigo te está mintiendo pero pero hay una persona hay una persona que aparece que ve todas esas mentiras que te están diciendo que ve como te empieza la llave como te empieza a caer por dentro y eso que acabo de leer continúa y dice así respóndeme pronto Señor que ya me falta el aliento no escondas tu rostro lejos de mí pues sería como los que bajan de la fosa hazme sentir tu amor por la mañana y así lo cuento contigo hay alguien que ve como realmente sos hay alguien que ve que te está mintiendo y de repente él va y él te habla y a pesar que vos no sabías que te iba a encontrar a pesar que vos no sabías que él te estaba buscando a pesar que vos no sabías y que él es el que te estaba poniendo en tu corazón sabes que tenés que ir a este retiro este fin de semana o era el que ponía eso en el corazón de tu padre y que me hacía que vos te caes estar en este lugar esa misma persona es la que veía que te estaban mintiendo que te estaban haciendo sentir que realmente no vales nada que te estaban mintiendo cosas que no son ciertas y aparece este jefe y me hacía mostrar como realmente sos porque cuando yo me siento profundamente amado amado por el Señor me doy cuenta que lo que me querían vender no era más que basura no era más que basura porque saben que la razón que uno deja de hacer ciertas cosas o sea para las mentiras del enemigo no es porque alguien se paró al otro lado y me dice ¿sabes qué? eso es pecado eso es pecado dejar eso eso es pecado eso es pecado no la razón que uno empieza a dejar estas cosas las mentiras del enemigo es porque yo me sentí tan amado que uno empieza a decir lo que me están ofreciendo ya es una a comparación a esto que el Señor me quiere dar a mí el enemigo no es más que esa persona que se hace pasar como tu mejor amigo como el que te quiere ofrecer algo que te va a hacer realmente feliz algo que te quiere ofrecer algo un atajo para lo que vos estás sintiendo algo que te va a mejorar pero al fin y al cabo te empieza a fregar la vida el Señor te quiere dar algo completamente porque el Señor ve cuando ya estás creyéndole al enemigo aparece te agarra del hombro te hace mirar tu reflejo y te dice no creas esa mentira no creas esa mentira hermano hermano lo que más le importa al Señor es que vos todos los días te sentás por un infinitamente amado y amado porque cuando te sentís de esa manera te empezás a dejar esas cosas te empezás a apartar de la persona incorrecta te empezás a dejar esas acciones que sabes que te estaban haciendo mal porque cuando alguien te ama y te da una locura como él te va a pasar lo demás es lo demás es lo demás